Cuando nace un bebé, como madre sientes una gran alegría, pero también surgen muchas inquietudes sobre cómo puedes ayudarlo en su desarrollo. ¿Has escuchado sobre la estimulación temprana? La estimulación temprana es el conjunto de actividades que se emplea en los niños desde su nacimiento hasta los 6 años de edad, ya que en este periodo es cuando se desarrolla la personalidad del niño o niña. La intención es prepararlos para aprovechar al máximo sus capacidades mentales y físicas, desarrollando su psicomotricidad, habilidades conectivas, sensoriales y de lenguaje. De esta manera se facilitan aprendizajes futuros y desarrollan autonomía e independencia. Debes diseñar un programa basado en objetivos y actividades que tu bebé debe cumplir. Aquí les damos algunos ejercicios sencillos que puedes hacer con tu bebé. Ayudarle a realizar movimientos con su cuerpo para lograr el control de sus músculos y coordinación de movimientos, desarrollando la motricidad gruesa y fina. Hablar con él, contarle el día a día, llamarlo por su nombre, apoyarse con mímica y cantarle, ayuda a que éste entienda más rápido el lenguaje. Para desarrollar sus habilidades cognitivas, puedes esconder objetos debajo de su manta y él debe encontrarlos. Dejar que él tenga algunas tareas personales como cepillarse o escoger su ropa, ayuda a su desarrollo personal y emocional. Ponerse frente a un espejo, dejar que se reconozca, mirarse con él, sonreír y hacer señales con las manos le ayuda para integrarse con su entorno social. Nunca olvides que no debes presionarlo, cada niño va a diferente ritmo y siempre debe resultar divertido.